¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que me quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto sola una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Qué mal Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Cómo voy a lograr Cómo voy a lograr que aún me quieras Cómo lograr que me quieras escuchar Cuando este fuego me desvela Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón Cómo venir perdón Gracias por ver el video.